¿Cómo te puedo explicar? Lo que yo siento por ti Te adoro tanto pero ni siquiera tú te fijas en mí Cuando te miro pasar Hay cosas que te quiero decir Lo que te deseo mi vida Es lo que me hace sentir No puedo seguir así Tienes que ser tú para mí Tuyo es mi corazón Ven mi amor Dile que sí Sé que me puedes querer Sé que me puedes amar Ven a realizarme este sueño Ven, déjate amar En tus brazos quiero yo amanecer Son tus labios los que quiero besar Ven a realizarme este sueño Ya no puedo aguantar No puedo seguir así Tienes que ser tú para mí Tuyo es mi corazón Ven mi amor Dile que sí Cuando te miro pasar Hay cosas que te quiero decir Lo que te deseo mi vida Lo que te deseo mi vida Lo que me hace sentir Lo que te deseo mi vida No puedo seguir así Tienes que ser tú para mí Tuyo es mi corazón Ven mi amor Dile que sí